Está bien bonito manas, miren nada más, hola qué bonitos, está bien bonita, tuvimos que venir aquí al parque shopping. Miren qué bonito está, está lindo, todo huele a madera y a pino, está hermoso. Silvia, saluda tus pies. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Suscríbete al canal!